Si, sabes que ya tengo rato mirándote, me tengo que rascar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, y el que a mi me pida no le doy Tu eres el hijo que a mi me hace vibrar, y no me rato no amanezco normal Y cojo unas feas que acelero el pulso, ya, tu me estas gustando mas de lo normal A mi la cerveza no me sabe igual, como caña blanca sin ningún apuro Despacito, ya se me olvidó tomar el whiskycito, eso esta muy caro prefiero el roncito Y lo que me traiga yo me lo echo al pico Despacito, quiero destaparte siempre despacito, cuesta mucho real y trae muy poquito Por eso es que yo me la tomo solito Pasito a pasito, me lo voy pegando, suave poquitico, poquito a poquito Dame una cerveza, con delicadeza, porque me enfocó y me duele la cabeza Pasito a pasito, suave suavecito, me lo voy pegando, poquito a poquito Dame una cerveza, con delicadeza, porque me enfocó y me duele la cabeza Ah bueno, a mi si me gusta a mi Pasito pues, confesé no ganamos nada